Diversidad cultural, se llama así ahora el Día de la Raza. Recuerda el día en que Colón llegó al Caribe, en 1492. Y se fue del Caribe, fíjate que el error que cometió, ¿no? Se volvió, ¿eh? Pero bueno, llegó a una isla del Caribe. Y también se recuerda, y esto es un dato mucho más importante, por supuesto, el Día del Perdón, no se recuerda, sino que se celebra, ¿no? Desde la puesta del sol de esta noche hasta el anochecer de mañana, sábado 12 de octubre. Y hay un artículo muy interesante, firmado esta mañana en Infobae, por el gran rabino Isaac Saka, que, bueno, recuerda que es un momento de introspección, de arrepentimiento, de renovación espiritual. Y hay un párrafo que me encantó, dice, cuando alguien le hace un daño a otra persona, no alcanza con pedir la absolución divina. Claro, es muy fácil ir a confesar y decir, que Dios me perdone, ¿no? Es fundamental, dice el gran rabino Isaac Saka, también tomar la responsabilidad del daño causado y recibir el perdón del prójimo. Este pedido de perdón es una forma de restaurar el vínculo con el prójimo, corrigiendo las desavenencias y rectificando las fricciones que dañan la relación. De esta manera, la tradición judía, dice el gran rabino, enseña el valor de la reconciliación en un mundo donde imperan el resentimiento y el odio. Deberíamos aprender a perdonar, acordar y conciliar posiciones para respetarnos mutuamente, reparando la trama de los vínculos que nos relacionan con los demás. El Ion Kipur es una convocatoria para que toda la humanidad, dice el gran rabino Isaac Saka, se reconcilie consigo misma y encuentre los puntos en común para trabajar en la construcción de un mundo mejor. Ojalá tenga razón, el rabino, que el gran rabino se llama, repito su nombre, el gran rabino Isaac Saka, que firma este trabajo tan lindo hoy en el portal Infobae. Recordamos también que se conoció la inflación, lo he conversado con Willy, con Marinar del proyecto, dio tres y medio. Me importa más otros, a ver, veamos otros números un poco más amplios. En el año va 101,6%, una barbaridad, en el interanual, es decir, septiembre, septiembre, 209%. Y aún considerando que la inflación ha bajado mucho, si pensamos en enero, por ejemplo, que fue 26, o en diciembre que fue 25,5, esta fue la menor inflación desde el 2021. Ustedes fíjense... Delirio. Delirio, ¿no?, de la Argentina, ¿no? O sea, el 3,5%, que es la inflación como país normal, no llega a tener en un año. Sólo hemos tenido en un mes de septiembre, aún con un brutal descenso en la inflación, y siendo la menor inflación de este país desde el año 2021. Y si comparamos la situación con la región, advertimos claramente nuestro nivel de excepcionalidad, por no decir absoluta anormalidad, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, que Brasil registró este mismo mes de septiembre pasado una inflación del 0,4. Chile del 0,1. Uruguay del 0,3. Paraguay, el 0,2. Todos con cero, ¿eh? Claro. Colombia, el 0,2. El Salvador, 0,4. Bolivia, la tengo anual, no la tengo mensual, 2,1 en el año, así que debe ser 0,1, 0,2. México, 0,05. Y Honduras, 0,05. Por supuesto que está el dato de Venezuela, que por supuesto no es creíble, que da 3,4% mensual en septiembre. Por eso no lo consideramos como un dato válido, menos por el momento. En cualquier caso, lo relevante del asunto es que nuestra inflación es un asunto excepcional, ¿no? ¿Qué habremos hecho, no? Fíjense el desastre que hizo Argentina con su moneda para, aún bajando la inflación de manera brutal, no podamos llegar a ser como Bolivia, Paraguay o México. Sí, claro. Es impresionante. Bueno, dicho esto, saben ustedes que hay un paro universitario la semana próxima, creo que va a ser el jueves próximo. A ver, con independencia de que uno esté o no de acuerdo con el veto a la ley, yo estoy de acuerdo, yo estaba más de acuerdo con la ley que con el veto, pero tomar universidades y pararlas tampoco es solución. Agrava el cuadro, ¿no? Nosotros tenemos esta particularidad, esta facilidad para agravar los problemas que ya de por sí son bastante graves. Un paro se puede eventualmente aceptar, una toma es inaceptable. Y una secuencia de paros tampoco. Bueno, tal como resultó la votación de antes de ayer, la política vivió una suerte de pequeña, digamos, implosión, porque la composición del voto para obturar, o para blindar el veto, mejor dicho, finalmente involucró al peronismo y al radicalismo. Por lo tanto, los radicales están pidiendo de vuelta despedir del bloque. Esto es una locura, ¿no? A los diputados que votaron en favor de sostener el veto. Y los propios curiosos, Cristina Kirchner, que acusó a los gobernadores que apoyaron el veto de tránsfugas políticos. Bueno, señores, así es la política, ¿no? A ver, yo hubiese preferido que la ley esté vigente y que la universidad tenga un presupuesto mayor. Pero hay que entender que un gobierno que tiene minoría parlamentaria, ¿qué quiere? ¿Que pierda siempre? No se puede decir, me parece que si hay un mérito del gobierno, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con el veto, vuelvo al tema, es un mérito haber construido un formato parlamentario para poder sobrevivir. Y los gobernadores también tienen que sobrevivir. Claro, obvio. Yo le reconozco esto al gobierno, con la independencia que yo estaba de acuerdo, con un aumento del presupuesto en la universidad. Bueno, y por supuesto, tal como adelantó Nachito en los últimos días, y hoy se confirma, las relaciones con Macri siguen estando tensas, a pesar del apoyo que Macri y sus diputados le dieron al blindaje del veto. Al punto tal que, por lo que me enteré, anoche el presidente compartió en un tuit un artículo del periodista Esteban Trebuch, donde tilda Macri de fracasado, ¿no? Es muy difícil entender esa relación, ¿no?, entre Millet y Macri. Yo a veces trato de entenderla, a veces la entiendo y a veces no. Bueno, es noticia desde ayer el señor Martín Isaurralde, que después de muchos meses va a tener que ir a aclarar a la justicia. Y va a tener que explicar al juez Kreplak y al fiscal Mola cómo hizo 75 viajes pagados en efectivo, cómo tenía autos a nombre de terceros, cómo compró propiedades con testaferros, y cómo pagó 20 y pico de mil dólares por una semana en Marbella, ¿no? Bueno, se lo podemos explicar nosotros al fiscal, ¿no? O sea, no es muy difícil, ¿no? No es muy difícil, ¿no? No es muy difícil. O se ganó la lotería, o recibió una herencia... O hizo cosas ilegales. O hizo cosas ilegales que financiaron a los vecinos de Loma de Zamora, o el conjunto de los argentinos, o el negocio y el juego. Vayan a saber. Pero muy complicado no es, ¿no? Bueno, y finalmente quiero contaros un poquito el estado de cosas del mundo, siendo que hemos tenido una conversación fantástica con Rafael Grossi. Bueno, ayer el ejército israelí confirmó la muerte de quien era hasta ayer el jefe de un grupo terrorista menor que jamás, y menor que Hezbollah, pero relevante, que es la yihad islámica. Su líder, un joven de 20 años, llamado Mohamed Abdullah, murió en un ataque israelí ayer, creo que en Cisjordania, ahí cerca de Jerusalén, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto, lo que conversamos con Rafael esta mañana es esta perspectiva de que finalmente los israelíes produzcan un ataque sobre Irán que involucre o incluya un ataque a una instalación nuclear. No un ataque nuclear, sino un ataque a una instalación de carácter nuclear. Este asunto ha llegado a las páginas de la famosa revista The Economist en el día de ayer, que por supuesto sugiere que según los israelíes, los políticos y los generales, y el ejército israelí, ha llegado el momento de actuar contra Irán. Y si uno mira la lógica de la secuencia de la reacción israelí sobre Hezbollah y sobre Hamas, es obvio que uno pueda pensar en un ataque sobre Irán. Esta mañana el Comité Noruego le otorgó el premio de la paz a una organización japonesa llamada Ibakusha, que nuclea a víctimas del ataque a Nagasaki y Hiroshima que han sobrevivido y que aún viven. Y cuando habló con Rafael Grossi, nos contó que fue invitado por el Comité Noruego a ofrecer el discurso de homenaje a estas personas que han obtenido el premio de la paz. Esto es un orgullo para los argentinos. Rafael Grossi es seguramente una persona que además de haber eventualmente merecido el nombre de la paz, porque el tipo lo para Putin, lo para los iraníes, o sea, yo no sé qué hubiera pasado en el mundo sin el papel de Rafael Grossi. Bueno, él va a ser la persona que ofrezca el discurso de homenaje a las personas que integran esta organización, repito su nombre, Ibakusha, perdón, que recibe en esta mañana el Nobel de la Paz. Que era muy complicado de otorgar hoy, en este momento, porque ¿a quién se lo das? Muy difícil. Muy difícil. Bueno, y finalmente les cuento, ya con esto vamos cerrando, que el diario The Guardian, muy importante diario británico, está informando que soldados de Corea del Norte están actuando en Ucrania. Por supuesto, del lado, naturalmente, de las filas rusas. Y finalmente, estos últimos comentarios sobre Donald Trump, y a mí me importa el tema, primero porque sigo mucho la historia de Trump, y segundo porque nuestro presidente argentino se parece mucho a Trump, es una especie de copia, digamos. Por lo tanto, ayer protagonizó una serie de insultos a su rival, a Cámara Harris, una falta de respeto a la democracia y a ella. La llamó tonta, demente, mal hablada, asquerosamente sucia y repugnante. Y después le dijo perdedora. Y también ha vuelto a formular comentarios respecto de los problemas genéticos. Se ve que ya está entrando en una etapa de nazismo. Dijo, tenemos muchos genes malos en nuestro país. Es un comentario que le hemos escuchado a Hitler, probablemente, sin mencionar los problemas genéticos de las personas. Bueno, él será de una raza superior, supongo, será su razonamiento, siendo descendiente de alemanes. Y esta mañana hay un trabajo excepcional de Gail Scriven en La Nación, ya es largo, pero ya lo hemos comentado temprano, relatando todas las barbaridades que Trump, con bastante éxito, dice contra la prensa. Al punto tal que, yo este episodio no lo conocía, que ayer pidió el cierre de la cadena CBS. Nada menos. Nada menos, bajo el argumento de que entrevistaron a la Cámara Harris. Y también festejó un momento, lo llamó hermoso momento, cuando en un acto hace pocos días, en una ciudad llamada Johnstown, en el estado de Pensilvania, aparentemente una persona enajenada atacó al área de prensa, y Trump lo festejó, como un momento importante. Dijo, ese hombre está a nuestro lado. Y por último, y para confirmar en el grado extravío que tiene la política mundial y la política de los impulsos de Trump, yo les contaba temprano que recibo todos los días, Willy, este mail de los Proud Patriots. Ah, mirá vos, estás en la lista esa. Estoy en la lista. Yo me desuscribiría. No, 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 yo lo leo todos los días, porque es asombroso, ¿no? Estos tipos venden merchandising para juntar fondos para la campaña de Trump, ¿no? Entonces, en el mes de la noche, lo recibí ayer, 19.30, firmado por los, estos llamados Proud Patriots, que son los, digamos, los orgullosos patriotas que siguen a Trump, en vez de vender un vaso con una bala, o una estatuilla de Trump ensangrentado, o billetes con su cara, o estas estupideces, venden directamente una metralleta, ¿no? Seguirá a los hechos, digamos. Bueno, que se llama, que está conmemorativa, por supuesto, en honor a Donald Trump. Se llama de MAGA Patriot AR-15. Que son estos fusiles de repetición, con los cuales en Estados Unidos se matan a 30, 40 personas en un rato, ¿no? Y, bueno, está, es un fusil, digamos, en homenaje al lema de Trump de su campaña, que es MAGA, ¿no? No, make America great again. Que es un lema que el presidente Milley copió hace unos días, ¿no? En un tweet. Sí, Maite. No, perdón, pero para los que les interese, vuelvo a recomendarles. Hay una serie que se llama The Loudest Voice, que la tienen en Prime Video, que cuenta la historia del creador de Fox y la relación que tenía con Donald Trump, y cómo imponían las noticias, y cómo querían destruir Obama. Entonces le decía todo el tiempo, decí su segundo nombre para que, o sea, es como muy, obviamente, está inspirada, y cuenta también los abusos tremendos que sucedían en su cadena, y cómo elegía a las presentadoras, ¿viste? Que sean todas rubias, todas iguales, pero muestra mucho el vínculo de Fox, de la cadena Fox con Trump, que se crea para eso, para imponer las noticias que él quería. Claro, bueno, es una oferta esta, entonces, es una edición limitada, que vale 1.500 dólares, ¿no? Bueno, con esto, y cerramos nuestro resumen de hoy, y confirmamos el hecho de que la locura total, en varios lugares del mundo, no solamente en Estados Unidos, se ha vuelto un insumo importantísimo de la política.